El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo la inauguración de un nuevo espacio recreativo en la colonia Los Fresnos, con una inversión total de 2 millones 400 mil pesos, misma que beneficiará a 3 mil personas de manera directa e indirecta. Es un compromiso más que tenemos con la ciudadanía, seguir trabajando por ellos, un área mucho muy importante, esta área recreativa aquí en Los Fresnos, que viene pues ahora sí a unir lazos familiares, a unir lazos con toda la sociedad, con los niños, con los adultos, con los jóvenes, que ahorita pues nos hace mucho más que falta. Aunado a ello, explicó que los recursos para estas obras de remodelación provienen del Fondo de Fortalecimiento Municipal. La funcionaria detalló que próximamente se trabajará en un área recreativa en la colonia Pavón, pero actualmente se rehabilitan otras en San José y en Villas de San Francisco. Ahorita me abordaron varios vecinos donde ya están haciendo sus planes de llevar a cabo camping, de tener actividades de fútbol, todo recreativo para toda la gente, para todas las edades. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.